Bueno, empezó a grabar Bueno La última unidad de introducción a matemáticas La famosa unidad de derivadas Como siempre Primero hago un enfoque teórico, conceptual De lo que es el tema Y a la clase siguiente, el video siguiente a este Sería la parte práctica De lo que es la unidad 6 que es derivada Bien, entonces voy a arrancar, como saben, esta primera parte Esto conceptual, algo teórico Y para que se entienda bien el concepto este de derivadas Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es Definirla a través de un ejemplo Ya directamente, que me parece bastante piola Ustedes en física, en el ingreso O más o menos saben Existe Dentro de la física Lo que se denomina Cinemática ¿Sí? Que cinemática es el estudio del movimiento de los cuerpos Sin tener en cuenta las acciones que producen ese movimiento O sea, no se tiene en cuenta las fuerzas Eso es cinemática ¿Sí? Ya cuando uno habla de dinámica Es el estudio, pero basado en En las fuerzas del cuerpo Acá vamos a hablar únicamente de cómo se mueven los cuerpos Desde cinemática y por qué hago referencia a cinemática Por lo siguiente Bueno, ustedes ya saben Que yo puedo definir una función Si voy a definir ahora una función Donde es mi variable Independiente va a ser el tiempo Y mi variable dependiente va a ser el espacio Si, o un recorrido En metros Y esto voy a llamar segundos ¿Sí? Bueno Existe un sistema dentro de cinemática Que se denomina MRU Que capaz lo conocen Como movimiento restilíneo uniforme ¿Sí? Este movimiento Que me dice Que yo tengo un cuerpo Que se va a desplazar Un cierto intervalo ¿Sí? A razones de tiempos iguales ¿Qué quiere decir eso? Que el movimiento de mi cuerpo Es una cosa así Es una línea recta ¿Sí? De tal manera Que a un cierto tiempo Vamos a ver un tiempo T1 Mi móvil se desplazó Un cierto valor X1 En metros Yo si tomo otro intervalo de tiempo T2 Vería como un mismo Se desplazó Otro valor X2 ¿Sí? Bueno La razón Del desplazamiento En función del tiempo Es lo que se denomina Velocidad Eso Todos sabemos O sea Velocidad Es espacio sobre tiempo ¿Sí? En el auto Kilómetros sobre hora Y metros sobre segundos Y yo esta velocidad La puedo considerar En MRU Como valores Finitos De intervalos ¿Qué quiero decir con valores finitos? Y yo lo puedo Determinar a esa velocidad Como Este intervalo de tiempo Y este intervalo de tiempo De espacio Perdón Recorrido La relación de ambos Me define la velocidad ¿Sí? ¿Dónde? Bueno La velocidad vale un vector Pero No vamos a entrar en ese tema Sino Únicamente Definir esto Que es la velocidad Yo la puedo definir así Por intervalos X2 es un valor X1 también T2 también Y T1 también ¿Sí? Si quieren que le dé valores Bueno Si X2 son 10 metros Y esto es 5 metros Esta diferencia es 5 Y si Este Valor Vale 10 también Y este vale 5 Esta diferencia va a ser 5 5 sobre 5 es 1 Como estoy en metro y en segundo Mi móvil Es una velocidad De un metro por segundo Eso es lo que dice Sebastián Ahora ¿Por qué todo este concepto Y por qué Traigo esto como ejemplo Para lo que es derivadas Porque hasta ahora es todo física No hablé nada de matemática Bueno ¿Qué sucede? Si yo tengo Un móvil Que por ejemplo No se desplaza De esta manera Sino que tiene Otra particularidad Por ejemplo Se desplaza Una cosa así ¿Sí? Es un típico desplazamiento Que se denomina MRUV Uniformemente variado Donde después vamos a ver Qué características Tiene Este con este Y por qué es importante La derivada Para establecer Estas dos características Yo si veo Ese móvil Fíjense De mi primer caso MRUV Si yo empiezo a tomar Distintos valores De decir Bueno acá tengo un valor de tiempo Un valor X Qué sé yo Voy definiendo Distintos valores de velocidad Y como es una función lineal Se van a dar cuenta Que siempre la velocidad Va a ser la misma Ahora fíjense Si yo establezco La misma Misma formulita De velocidad Para este otro móvil Para el que tiene MRUV Fíjense Que para un punto O un intervalo ¿Sí? Por ejemplo Fíjense Este intervalo Me vuelve acá un equilio Uno Uno le voy a llamar Y acá En este mismo tiempo Otro valor X2,1 ¿Sí? Fíjense Este dirá Bueno Con estos dos puntos Puedo sacar también La velocidad Hacer X2,1 Menos X1,1 Y hallar un valor de velocidad Y Sí Pero fíjense Que si yo agarro Y tomo Un valor distinto Por acá Un T3 Me da otro valor X De 1 Y fíjense Que estos Valores Ya cambian ¿Sí? Ya acá vemos Como los intervalos Son cada vez más Más grandes ¿Por qué? Porque una función cuadrática Está aumentando Cuadráticamente Entonces ya hablar En términos de velocidad En intervalos finitos Cuando son funciones cuadráticas O otro tipo de funciones Y ya se empieza a complicar mucho Porque estos intervalos Ya empiezan a aumentar mucho Entonces ¿Qué sucede? Si yo quiero hallar En cada uno de estos puntos La velocidad de mi móvil ¿Sí? Que es análogo a hacer esto ¿Qué podría hacer? Y bueno Y ahí viene el concepto de derivada Yo lo que podría establecer Es Una nueva función Una nueva función Que únicamente Tenga como variable El tiempo Y en cada punto De mi móvil Y sacando los distintos valores De velocidad Al igual que acá También puede existir una función De tal manera que En distintos puntos Que yo tome acá Puedo sacar la velocidad De mi móvil Ahora eso por un lado Que vemos De esta forma física ¿Sí? Que dependiendo de la función Que yo tenga Va a variar mi velocidad Y ahora después Le voy a mostrar Que la velocidad ¿Sí? Si yo a estas funciones La derivo Voy a obtener Una nueva función Que va a ser mi velocidad Que únicamente Va a depender Del tiempo De esta variable Y para eso Uno por ejemplo Utiliza Las derivadas ¿Por qué? Porque Esta es una función Linear Una cuadrática No son tan complicadas Uno podría evaluar Pero ahora yo le voy a mostrar Otro tipo de función Donde ya es más difícil Entender este concepto De derivadas Entonces para que se entienda Lo que uno hace Con la derivada Es En una gráfica De un tipo de función Lo que va haciendo Es tomar punto a punto Y definir Una nueva función Que cada uno de esos puntos Me define Otra función Que es la derivada No sé si hasta ahora Eso se entiende Como un concepto teórico Después voy a dar algo más Mucho más Definición de matemática Pero esto es como Para entrar en el tema Y por qué uno lo utiliza Porque por ahí está bueno También ver una aplicación Bueno ¿Para qué se aplica En física En la cinemática? Para esto Para hallar la velocidad De distintas funciones En este caso De espacio y de tiempo Igual Les voy a retomar Esta gráfica Y se va a entender Más Este concepto Aparte de eso Parte De la derivada Ser Una función Que me permita Como en este caso Hallar en distintos puntos La velocidad También tiene una Particularidad Muy importante Y tiene una Representación Gráfica ¿Cuál es? Por ejemplo Yo tengo una función La volvamos a x y a y Tengo una función De este tipo ¿Sí? Esto es F de x No funciona así Bueno Esta función Por un lado Es continua Yo no estoy Sin ningún punto De discontinuidad Y por el otro lado ¿Qué tiene particularidad? Fíjense que en un punto Si Tengo que mi función Crece Y en ese punto Empieza a bajar Me crece Y en otro punto Vuelve a crecer ¿Sí? Bien Entonces Si yo en esos puntos Trazo Una línea Puedo ver que en un instante Mi función crece Decrece Y vuelve a crecer Ahora fíjense ¿Qué pasa? Si yo por ejemplo Tomo un punto Acá Y trazo una línea Tangente a esa función ¿Qué significa Una línea tangente? Una línea tangente Es la cual A una cierta curva Como esta La corta en un solo punto Que quiere decir Que la toca en un solo punto Y se va O sea Si yo agarro esto Trazo una línea Y tangente La va a tocar En ese solo punto Y después nunca más Eso es que es tangente Que toca en un solo punto Y ahora fíjense Se agarra un punto por acá Y trazo también Una línea tangente Pero agarro otro punto por acá Y trazo otra línea tangente Más o menos Imaginen que son líneas tangentes Ahora ¿Cuál es la particularidad De una línea tangente? Que son rectas ¿Sí? Ustedes como ya saben De funciones Parte de la unidad 3 De vectores Cualquier línea recta Se la puede Caracterizar Como MX más B Vamos a función lineal O la función de una recta Donde Supongamos Que B es 0 Entonces directamente Me queda M por X Donde M Es la pendiente De esa línea tangente O de esa recta ¿Sí? Esto es La pendiente Y ahora fíjense Ustedes ya por funciones Saben Cómo es La gráfica De esta función ¿Sí? Cómo es la gráfica De esa función Por si no se acuerdan Es una cosa así Donde Dependiendo Del valor este Que yo tenga de pendiente Las distintas Inclinaciones Que tiene esa recta ¿Sí? Si yo tomo Otra línea recta Esta tiene una pendiente M1 Y esa otra M2 Donde a medida Que va aumentando El ángulo de inclinación Significa que tengo Más pendiente Ahora bien ¿Qué sucede Si yo a esto Le agrego un negativo? Si le coloco Un negativo Acá adelante La función Como queda Ahora Y queda para acá Así Apunta para abajo ¿Sí? Si yo a esto Le agrego un negativo Esta función Que era así Ahora hace así Va para abajo Se dice que tiene Pendiente negativo Ahora bien ¿Por qué Hago mención de esto De pendiente Y qué tiene que ver Todo esto Con la derivada? Porque fíjense Yo mi función Que tengo acá La que dibujo acá Si yo en distintos Puntos Realizo distintas Tangentes Esas tangentes Que me están Todas se definen Como una pendiente Por un valor X Todas estas Tangentes Dependiendo Del signo De mi pendiente Fíjense Que me dice Que mi función O crece O decrece Fíjense Acá yo tengo Una pendiente Positiva Entonces acá me dice Que mi función Crece Acá tengo Unas pendientes Negativas Entonces me dice Que mi función Decrece Y acá tengo Otras pendientes Positivas Entonces me dice Que mi función Crece ¿Por qué interesante Esto? Porque ahora Le voy a dar bien La definición De lo que es La derivada La derivada Gráficamente Es la tangente De mi función Es la tangente En los distintos puntos Que tiene mi función Y cuando yo evalúo A esa derivada En un valor de X Me va a estar devolviendo La pendiente Supongamos que Vamos a verlo en un ejemplo Pero yo derivo algo Y me va a decir Que en ese punto Es como trazar Una recta tangente Con una pendiente De ese valor Y esto es lo que me dice La derivada Gráficamente Analíticamente O O De forma de funciones La derivada ¿Sí? Es tal Aquella Que De una De una cierta función Como esta Yo derivo Y me devuelve Otra función Totalmente Distinta Evaluando en cada punto Evaluando en cada punto Es como yo sacar La tangente En cada uno De esos puntos Eso es lo que me dice La derivada Y bueno Gráficamente Que es la tangente Gráficamente Una tangente Con un valor Dependiente En cada uno De los puntos De mi función Eso es gráficamente ¿Vale? No sé si hasta ahora Eso se entendió Si me siguieron Si no Bueno Intento explicar De otra forma Gráficamente La derivada De una función Es una tangente En un punto Eso es gráficamente Ahora Yo agarro A esa función Y empiezo A tomar Miles de puntos Y si Voy a tener Infinitas tangentes Sí Está bien Está bien decir Tengo infinitas tangentes A lo largo De toda mi función ¿Estamos? Por eso Por un lado Esto es gráfico Que son Nuevamente Tangentes En distintos puntos Que me van a definir Pendientes O ascendentes O descendentes Y un valor numérico La pendiente Va a ser un valor numérico Ahora lo vamos a ver Eso por un lado Pero al derivar Una función Yo obtengo Otra función Y eso es muy importante Que siempre entiendo Que yo cuando derivo Una función Obtengo otra Con una gráfica Totalmente distinta Y con un análisis Totalmente distinto Porque capaz Como acá Yo hice esta función Así Y esa función Es un polinomio Es un polinomio Y capaz Yo cuando derive Obtenga otra cosa Obtenga una función Que no necesariamente Sea así Capaz Sea de otra forma Pero conceptualmente La otra función Que yo obtuve En los puntos En los que yo Evalúe Me van a dar De esta función Las distintas tangentes En cada uno De esos puntos ¿Estamos? Bien Y ahora sí Le voy a traer La definición Bien matemática Lo que le ha derivado Bueno Voy a contestar Acá lo del chat Y le contesto A César ¿Habría forma De comprobar Que el resultado De mi derivada Este correcto? Y Si hay una forma Pero ustedes No la saben todavía O sea Es cuando Uno después De los integrales La Antiderivada Es la integral Como Es como De la suma Lo anti De la suma De la resta Bueno Esa es una forma De comprobar Después No Si Hiciste bien los pasos Y aplicaste bien las reglas Y tendrías que Tendrías que haber derivado bien Un peludo Como te digo Es otra forma Más complicada Que no se ve todavía Lo ven en análisis Uno Lo que es integrar Y si es distinto Porque hay una igualdad Tiene las mismas Tangentes No sé Cambia A qué te referís No sé Si querés explicar De mejor Ahora sí Le doy Como siempre La definición Bien matemática Imaginemos que tenemos Una función así Esto es F de X ¿Estamos? Bueno Yo en un valor X Enérico Si yo evalúo Mi función F de X Acá en X Me va a devolver Un valorcito ¿No? Por acá Un punto Acá Que todo el mundo Lo llama O sea Todas las definiciones Derivadas En cualquier libro Lo hacen así O sea Esto es Bien universal Un chino Lo hace así Un ruso Lo hace así O sea Se pone X Y te va a devolver F de X Ahora Si yo agarro Otro valor Por acá Donde esto Que está acá Se suele denominar X más H O sea Este intervalito Es H Y siendo H Otro valor Numérico Si yo tomo Un valor de X De acá Y me vengo acá Y me voy a dar De este punto Y me va a terminar Dando ¿Qué cosa? Y un F De X Más H Acá era F de X Acá va a ser F de X Más H Nuevamente H es un intervalo Que yo estoy aumentando La variable Indeterminada Ahora fíjense Si yo trazo Una recta Secante Es una recta secante Es una recta Que corta A una curva En dos puntos Por ejemplo Fíjense Yo trazo Acá con una recta Secante ¿Por qué secante? Nuevamente Porque corta A mi curva En dos puntos Yo trazo Esa recta secante ¿Sí? Yo trazo Esa recta secante Y como es una recta Está definida Por una pendiente Aunque yo recién Les comenté ¿Cómo yo defino Esa pendiente? Y La pendiente Yo la puedo definir Como la relación De los catetos De un triángulo O de hecho De otra forma Es la tangente De un ángulo Fíjense Si yo acá Me fijo Acá hay un triángulo Acá yo tengo Alfa Y esto es mi cateto Adyacente Y este es mi cateto Opuesto Y si la tangente De alfa Es igual A lo opuesto Sobre el adyacente Que es igual A la pendiente De una recta ¿Sí? Es igual A la pendiente De una recta Nuevamente Mi función es así M por X Esta M es la pendiente La pendiente De esa recta secante Entonces ¿El opuesto qué es? Y el opuesto Es esta diferencia Si de acá Hasta acá Hay F de X De acá Hasta acá Hay F de X más H Entonces La diferencia De esto Me da lo opuesto Lo mismo acá Si de acá Hasta acá Hay X Y de acá Hasta acá Hay X más H La diferencia O es decir H Es este cateto El A Un adyacente Entonces La pendiente Es igual Es igual a F Tras lado acá Tras lado acá Cada vez Me voy acercando Más a este punto ¿Sí? Cada vez H se va haciendo Más chiquito Cada vez Se va haciendo Más chiquito Más chiquito Más chiquito Para que mi recta Y para que mi recta Secante Fíjense Se haga Tangente Porque va a haber Un punto En el cual Mi recta Únicamente Va a ser Tangente Va a cortar Acá Nada más En ese punto ¿Sí? A medida que Me voy acercando Esa secante Se va a volver Tangente Me voy a cortar En ese punto Entonces ¿Qué hago para eso? Y aplicamos algo Que ustedes ya lo conocen Y saben Que es Mi buen amigo El límite Si yo A esta pendiente Le aplico El límite ¿Sí? Ya vamos a ver Que tendencia El límite Voy a obtener Una tangente ¿Sí? Porque límite Y porque yo Me estoy acercando A este valor Para llegar A esa tangente Me estoy acercando Y voy a hacer Una tendencia Hacia ese valor Entonces Y ahí viene La definición Si yo agarro Y aquella pendiente Que escribí allá Le aplico Le aplico El límite De f De x Más h Menos f De x ¿De qué cosa? A sobre h De h Tendiendo Tendiendo ¿A qué cosa? Un valor Cada vez más pequeño A cero H va a tender H va a tender a cero Pero no va a ser cero O sea Tiende a Ser cero Y esa es la gran Ventaja del límite Y por eso Aplicando el límite Aplicando esto ¿Yo qué voy a obtener? Gráficamente Voy a tener La tangente En ese punto Y evaluando el límite O sea Calculando el límite Voy a obtener La derivada De mi función Voy a obtener La derivada De f de x Aplicando el límite Aplicando el límite Yo obtengo La derivada De f de x Es decir Que aplicando eso Yo obtengo F' de x Cuando uno pone Prima Es porque deriva Esto es la derivada De esta función Que no es otra cosa Que aplicar este límite Y llegar a esto Y nuevamente Gráficamente ¿Qué es? Es la tangente En el punto Que yo busque En este caso Es como cuando h tiende a cero Bien Esa es la expresión Matemática Y llegar a esto ¿Se entendió eso? Eso es Esto es Derivada pura O sea En cualquier libro Esta es la aplicación ¿Se entendió? Gracias Gracias por contestar Bueno Ahora Voy a hacer eso Voy a aplicar Las Voy a aplicar La definición De la derivada A ciertas funciones ¿Sí? Para que se entienda Un poquito más Bien Fíjense Vamos con la más fácil F de X Igual a una constante Esta función Esta función ¿Cómo es? Esto es X Y Y esto es un valor constante Independientemente Del valor de X Siempre es ese valor constante Entonces Esta es mi función F de X Bueno Apliquemos entonces El La definición De la derivada A ver Que obtenemos F de X Más H Menos F de X Sobre H Bueno ¿Qué es F de X? Bien Es una constante Entonces El límite De H Tendiendo a 0 Sobre H De una constante Y ahora ¿Qué es F de X Más H? Entendemos pensar En la gráfica Que recién Les mostré Era tal Que yo a X Le sumaba Al valor H Y me devolvía Un valor de función ¿Qué pasa hacia acá? Tengo X Y le doy Y le doy un valor X más H Me sigue devolviendo Un valor constante Independientemente De cuánto valga H Sí o sí Siempre voy a tener Un valor constante Entonces Esto que está acá ¿Qué es una constante? Es este valor constante Y fíjense Constante Menos constante Es 0 0 sobre H Y 0 Sobre un número H 0 Directamente 0 Y ustedes dirán No Gaby Esto es una indeterminación Porque cuando el límite De H tiende a 0 Me queda 0 sobre 0 No Porque Ya Esto que está acá arriba Es 0 Y no me importa Ese valor de H Sí o sí Va a ser 0 Porque imagínense Que H tiende a otro número A 2 Ese 0 sobre 2 es 0 Entonces Ya no me interesa Qué valor tiende a H ¿Sí? Yo antes de aplicar El concepto de límite Yo ya sé que esto es 0 En conclusión En conclusión La Derivada F' De X De una Función constante Es siempre 0 Y fíjense Que aplica Como H Y está Aplicando La definición De la derivada Si yo esto Lo quiero graficar Y Y X Sería 0 Sería siempre 0 No importa el valor de X Y siempre 0 Esto es siempre 0 No se ve bien El video Pero ¿Qué parte no se ve? ¿Qué no se ve? No se ve La pizarra Ahí se ve bien Pero la esencia La de Topic Salió Como que se cortó El internet Ah Capaz mi internet Se cortó Un toque Y es que volé Bueno Está aplicando La definición De esta función ¿Se entendió eso? Sí Bueno Gracias Bueno Vamos ahora Vayamos a otra función F de X Igual a X ¿Cómo es esta función? Bien Una línea así Donde acá El ángulo este Es 45 grados O la pendiente Recordemos que esto es M por X M es 1 La pendiente es 1 ¿Estamos? Voy a hacer lo mismo A esta función Le voy a aplicar La definición de la derivada Bueno Si yo aplico Entonces Límite De H Tendiendo a 0 D Que es F de X Es X Entonces Menos X Ahora ¿Qué es F de X Más H? Y es A este valor Que tengo acá Sumarle Directamente H Yo tengo acá De X Le sumo directamente H Entonces me queda X Más H Y acá X Menos X Es 0 Entonces esto me queda H Sobre H Y H Sobre H Es 1 ¿Qué es? Entonces La derivada De esta función Es 1 Si yo a esto lo grafico ¿Qué obtengo? Y Y X Fíjense La derivada De esta función Es esto Es esta función Un valor unitario Totalmente distinto A esto ¿Sí? Tiene Esto tiene Otras características Esta también Fíjense Son cosas distintas Eso Se entendió Creo que no es Nada tan complicado Le vamos a la cuadrática Porque esto Me va a servir a mí Para después Entiéndanle Con el concepto F físico De la derivada De la velocidad Y demás O sea El último Que les voy a mostrar Porque ¿Qué sucede? Ustedes en la práctica No hacen esto No se aplica el límite ¿Por qué? Porque ya hubo personas Que aplicaron esto Eso nunca se tiene que olvidar La derivada ¿Sí? No es una reglita No es algo mecánico Detrás que hubo Alguien que aplicó Una definición Y esto es Estándar para todo O sea Siempre que vos tengas Una función De este tipo Vos sabés Que derivar esto Te devuelvo un 1 ¿Vamos? Y así para Los otros tipos De funciones Hay toda una tabla Donde ustedes Directamente En base a la función Que tengan Y a una álgebra De derivadas Ya vamos a ver Cuál es la álgebra De derivadas Yo en base A la función Que tenga Aplico esas Reglas La tabla de derivadas Y obtengo Una nueva función Que va a ser La derivada De esta primera Bueno La última O sea La última que les muestro Aplicando la definición Porque como les digo Es que si ven en los libros Hay Para Coseno de x Seno de x Tangente de x Para logaritmo neperiano Etcétera Pero como les digo La idea No es que se sepan Aplicar esto O sea Está bueno que sepan Cómo aplicar esto Pero Para allá En las partes prácticas No se aplica Este límite Directamente Se recurre A la tabla ¿Vale? Porque hay casos Que es un poco más complicado Entonces de nuevo Si yo aplico esto ¿Qué obtengo? Esto que está acá Es x cuadrado Y esto que está acá ¿Qué va a hacer? Va a ser x más h Elevado al cuadrado ¿Estamos? Porque lo que yo hice es Si acá tengo un valor de x Acá tengo un valor Ah, esta era función Lo de x al cuadrado Valor de x más h Yo a esto lo elevo al cuadrado Y a esto también lo elevo al cuadrado Ahí obtengo estos puntos Y ahí recién aplico El concepto de límite Entonces ¿Qué hago? Resuelvo lo que tengo al cuadrado Que es x cuadrado Más 2 por h Por x Más En H al cuadrado Menos x cuadrado Esto se va a desconectar Y eso que me queda Y eso que me queda Y voy a borrar acá El límite De h tendiendo a 0 De 2x Más h Por h sobre h ¿Al qué factor común acá? ¿Al qué factor común acá? ¿Al qué factor común h? Y h sobre h Es 1 Entonces en definitiva Me queda 2x más h Si yo ahora evalúo el límite Cuando h tiende a 0 Esto se hace 0 Entonces me queda 2 por x Entonces La derivada de esta función Me queda igual a 2 por x Y fíjense Esto es una función lineal Donde la pendiente De esta función Es 2 ¿Estamos? Bien Se va Se va teniendo esa parte Y ahora fíjense Y voy a A cerrar el sistema De la física Que les mostré De MRU y MRV Inclusive está bueno Porque en física Se realiza igual A estos conceptos De Cinemática Fíjense ¿Yo qué le había dicho? Yo le había dicho Que yo si tengo un móvil Que se desplaza con MRU Movimiento Ritilíneo Uniforme La gráfica De El espacio En función del tiempo Que era Era una línea recta ¿Vamos? Era una línea recta Entonces Yo qué puedo decir De esta función Es que x Es igual a t Ya Hagamos Hagamos de cuenta Que Esta función 45 grados Es decir Que la pendiente Es 1 ¿Bien? Entonces Mi función F de Bueno Esta es F de t Sería Es esta X igual a t O sea Esta función Es x igual a t Ahora fíjense Si yo derivo A esta función ¿Qué hago? Ah No les mostré Pero Generalmente Las derivadas Se colocan así ¿Qué quiere decir esto? Que estoy derivando Esta función Que es x Y la derivo Respecto A esta variable Que es t Si Si lo quieren ver La otra manera O sea F' Igual a la derivada De y Respecto De x Esa es la Típica forma Entonces Lo que hice acá Es análogo O sea Estoy derivando A esta función Que no se confundan O sea En vez de llamar Y Yo estoy llamando x Pero es lo mismo Y acá En vez de llamar x esto Estoy llamando t Estoy cambiando La nomenclatura Nada más Pero esto es lo mismo Entonces fíjense Si yo derivo x Respecto de t Entonces Acá que obtengo Obtengo Lo que se denomina Como la velocidad Ya que va a ser igual Y si esto Nuevamente Es una función lineal Y como la pendiente Acá vale 1 Esto directamente es 1 ¿Sí? Acuérdense que recién Te mostré Cuando valía x La función Me devuelve a 1 Entonces ¿Qué me quiere decir esto? Que en este caso Particular En este caso Particular ¿Cuánto? A esta función Que es un desplazamiento Que estoy haciendo Yo la derivo Respecto al tiempo Me devuelve la velocidad Y esa velocidad Es igual a 1 Si yo lo grafico a eso ¿Qué obtengo? Esta es la velocidad Esto es el tiempo Y independientemente del tiempo Mi velocidad Vale 1 ¿Sí? Lo que quieran Como un kilómetro por hora Un kilómetro por segundo No importa Yo esto que está acá Si lo quieren generalizar Yo acá había dicho Que la pendiente era 1 Imagínense Que esta función La pendiente de esto Es m Entonces hago x igual a m Por t M es un valor cualquiera Valor cualquiera De mi pendiente Entonces cuando yo derive esto ¿Sí? Esto que está acá Siempre es 1 Entonces va a ser M por 1 Entonces me queda M M es un valor Normalmente este es un valor Entonces En MRU Aplicando el concepto De derivada Yo ¿Qué hago? Que en mi función de tiempo Aplico la derivada Y obtengo la velocidad ¿Y cuál es la característica de MRU? ¿Cuál es la característica? Esto Que la velocidad es constante Y que la aceleración Yo pueda gráfica La aceleración Es cero ¿Por qué es cero? Porque si yo A mi velocidad Que era igual a 1 En este caso igual a m M es un valor Un número Si yo a mi velocidad La vuelvo a derivar Respecto al tiempo Me devuelve la aceleración Y como este es un valor constante Y recién les mostré Que cuando yo derivo Un valor constante Me da cero Entonces la aceleración Es cero Es decir Acá tuve X Lo derivé Me devuelve la velocidad Y acá lo mismo La velocidad Yo la derivo Y me devuelve la aceleración Y fíjense que me están dando Distintas curvas Distintos gráficos Ahora Si yo tengo Por ejemplo El caso De un MRQB Y nuevamente Yo le dije Se define de esta forma Donde hagamos de cuenta Que esta es igual C al cuadrado Directamente C al cuadrado Si yo esto lo derivo Respecto al tiempo Obtengo la velocidad Y ya vimos Que la derivada Cuando tengo una función Así cuadrática Era 2 por X Entonces va a ser 2 por T Entonces Si yo derivo esto Si hago B igual a la derivada de X Respecto de T Esto me va a devolver 2 por T Y 2 por T ¿Qué es? Es una función Lineal Con una pendiente 2 Imaginemos que La una cosa así M es igual a 2 Y ahora Si yo esto Lo vuelvo a derivar O sea Hago la derivada De la velocidad Respecto al tiempo Me devuelve la aceleración Y si yo esto Lo vuelvo a derivar Este T Vale 1 Entonces me queda 2 Entonces yo vengo acá Y obtengo que la aceleración Es 2 Entonces ¿Cuál es la característica De MRV? Que tengo Que la velocidad Es lineal Y que la aceleración Es constante En este caso Para este ejemplo Vale 2 ¿Bien? Y después de esto Derivan las ecuaciones Generales de la cinemática No las voy a poner Pero Para que sepan Hay una ecuación general Para MRV Para MRV Y fíjense Acá Yo si hago la tangente En este punto Me da por ejemplo 1 Si saco acá En este punto La tangente Hago la tangente Valúo Y me da por ejemplo Le digo 2 Y así en distintos puntos Voy sacando la tangente En cada uno de esos puntos Y obtengo La velocidad Voy a obtener esto Que voy a ver Voy a ver que voy a ir aumentando así Si yo tomo un punto Me va a dar 1 Después me va a dar 2 Después me va a dar 3 Después me va a dar 4 Entonces en distintos valores De tiempo Yo voy a ir graficando Un 1 Un 2 Un 3 Entonces En esta función Mis distintas tangentes Que yo tenga Las infinitas tangentes Si yo evalúo En un tiempo Me va a devolver Los valores De la velocidad En cada punto De tiempo Ahora Si yo a esta velocidad La derivo Fíjense que lo acabo de derivar Lo puedo hacer La derivo ¿Qué me devuelve? Me devuelve un valor constante Que es 2 ¿Y qué era 2? Era la pendiente Entonces En cada punto Que yo esté acá Sacando la tangente Es decir En cada punto En donde yo derive Le doy un valor de t Me va a estar dando La pendiente ¿Sí? No sé si se entendió eso O sea Es como que en cada punto acá Yo hago tangente Y en cada punto Me va a dar Un valor De pendiente Distinto Y ese valor de pendiente Si yo graficara Con distintos intervalos De tiempo Voy a obtener esto Voy a obtener la velocidad Que va cambiando De forma lineal En función del tiempo Bien No sé si todo esto Se entendió Si confundí más que otra cosa Pero Me gustó este abordaje De la física Más que De la parte De matemática Si alguno tiene alguna duda Pregunta esto O si no Entra en lo que es El álgebra De las derivadas ¿Veis? Bien Bueno ¿Qué sucede? Yo una función La puedo considerar Como Una suma de funciones Producto de funciones Divisiones de funciones Y en base acá A como yo Considere la función Voy a tener Una álgebra de derivadas Ciertas operaciones Que tengo que realizar Entonces vamos a entrar En eso En lo que es Álgebra de derivadas ¿Dónde? Bueno ¿Qué sucede? Yo voy a mostrar Ya de una Como es el álgebra De las derivadas Lo que uno hace Es aplicar La definición Esta del límite Que le mostré Yo no lo voy a hacer Porque es una Demonstración Muy larga Y es mucha Matemática Que no viene al caso La idea es entender Los conceptos Y saber aplicar Estas álgebras De derivadas Donde básicamente Hay cuatro Reglas La primera Que bueno Ya más o menos La mostré Pero si yo tengo Una función F de X Y tengo un valor Constante Que multiplica A X La derivada De esa función Directamente Es el valor Constante Y o sea Aquí es lo que voy Lo que yo puedo Hacer es siempre Como decir Bueno No me importa Este valor Constante Únicamente Derivo eso O sea Todos los valores Constantes Se ven afuera Y derivo Únicamente La función Me interesa Esa es como La primera Álgebra Derivada Que es la más fácil Ahora La otra Desde la suma Yo tengo Una función F de X Está definida Por una A que es igual A la derivada De esa función Más la derivada De esta otra Lo muestro con un ejemplo Si yo tengo que Que F de X Es igual a X al cuadrado Más 3 por X F' De X Es igual A que yo derive Primero X al cuadrado Me quedaría 2 por X Más Que derive Esto Ya habíamos visto Esto es 3 Entonces La derivada De esa F de X Es 2X Más 3 Lo que hice Fíjense Es derivar Esta función Y después Derivar La otra Esta es Bastante Simple Bien La otra Dígela Que me dice Me dice Si tener una función F de X Es G de X Por H de X La derivada De esto Es igual A la derivada De mi primer función Por esta función Sin derivar Más La primera función Sin derivar Por la segunda Función Derivada Entonces La algebra Derivada Que me dice Si yo tengo Dos funciones Que están Multiplicando Yo al derivarlas Completamente Que tengo que hacer Derivada La primera función Multiplicada Por esta Sin derivada Y después Sumar La primera función Sin derivada Por la segunda Función Derivada Ahí voy a mostrar Un ejemplo Fíjense Después En las tablitas Se van a fijar Que la derivada Del logaritmo Neuperiano De X Es 1 Sobre X Y yo esto Lo derivo Me da 1 Sobre X ¿Sí? Normalmente Esto está en las tablas Fíjense Pero Necesito Esa función Para mostrar Ejemplo Yo tengo F de X Igual a X por logaritmo Neuperiano De X Fíjense G de X Es X Y H de X Es logaritmo Neuperiano De X Tengo dos funciones Entonces F prima De X ¿A qué va a ser igual? La primera derivada Y es X La derivada de X Dijimos que era 1 Por Esto sin derivar Más La primera función Sin derivar X Por Esta función derivada Que les había comentado recién Es 1 sobre X Esta X se me va Entonces La derivada de esta función Me queda Logaritmo Neuperiano De X Más 1 Y la última La que es la más complicada Es cuando tengo una división De funciones De funciones Bien Bien La última es F de X Igual a F de X Sobre H de X ¿Cómo se deriva esto? Y esto es Del numerador El numerador Es prima De X O sea Deriva el numerador Multiplicado Por el denominador Resta ahora ¿Qué cosa? El numerador Sin derivar Por El denominador Derivado Sobre El denominador Eleval al cuadrado Algo raro Si usted me pregunta ¿Por qué es así? Y nuevamente Si yo le aplico esto El límite de H Teniendo a 0 Teniendo en cuenta Estas funciones De manera genérica Llevo a esto ¿Sí? Acuérdense siempre Que cuando yo derivo algo Por detrás Hay un límite aplicado De H Teniendo a 0 ¿Sí? Nunca se olviden de eso Entonces bueno Ahí muestro un ejemplo Yo tengo F de X Igual A X Sobre el logaritmo Neferiano de X Y derivo Bueno Primero derivo el numerador 1 Por Denominador Sin derivar Menos El numerador Derivado Bueno El numerador Sin derivar Por El denominador Derivado 1 sobre X Sobre El denominador Eleval al cuadrado Entonces En definitiva Eso me queda Logaritmo Neferiano De X Menos 1 Sobre Logaritmo Neferiano De X Eleval al cuadrado ¿Estamos? Y ahí queda Hasta ahí creo que No es raro Haciendo cada vez más práctica Resulta en cada vez ¿Qué es el logaritmo Neferiano? El logaritmo Neferiano Es un logaritmo Que tiene base E Un logaritmo Se Conoce Por la base Y el argumento Y esto te va a devolver El logaritmo La base En un logaritmo Neferiano No se la coloca Ya se sabe Y se dice Que directamente E E que es E es el número De Nefer Del número De Euler También se suele decir Que vale 2,71 Sí Pero esto Es el logaritmo Neferiano Esto es muy utilizado No se olviden El logaritmo Neferiano Es el número E De acá El mal Lo van a ver Toda la vida Vamos Bien ¿Se entendió Toda esa parte? Creo que sí No Déjenme Voy a dar algo Bien La derivada De una función Inversa Es que la derivada De una función Inversa Es como Aplicar A esa función En directa No sé si hay Una regla Particular Pero vos Para derivar La función Inversa Tenés que Allar Esa función Inversa Y después Derivarla O me dirás Gaby ¿Qué está diciendo? ¿Está diciendo lo mismo? Sí O sea Si yo tengo Una función Inversa Por ejemplo No una función Inversa Tengo una función F de X Igual a Se me ocurre ahora X sobre Por decir algo Esto es I Ustedes ya saben Cómo sacar La función Inversa De esto Imagino que sí Pero la función Inversa Esto Que me devuelve A ver Ahora lo voy a hacer Y por X Menos 2Y Igual a X Y no pasa ya Entonces me queda 2 X Sobre No No era La función Inversa Creo que era La recíproca De una función Ah Vos decís Claro Esto es una función Inversa ¿No? Esto es una cosa Y otra cosa Distinta Es la recíproca Claro Era 1 sobre F La recíproca De estas funciones Es como girarlo O sea Va a ser X menos 2 Sobre X Eso es la recíproca Y esto es una función Inversa Otra cosa Igual Imagínense que quieren sacar La derivada De la función Inversa ¿Qué hago por un lado? Saco la función Inversa Y esta Esta es la función Inversa De eso ¿Cómo saqué? Lo que hice es esto Despejar Y Y puse toda la función De X Yo termino de despejar Y me queda Me queda Y por X Menos X Igual a 2 por Y Hacia el otro lado De acá despejo X Saco otro Como un X Quiero decir Perdón Y ahí despejo X Que me queda 2 por Y Sobre Y menos 1 Entonces La función F Inversa De X Yo lo que hago acá Es cambiar Esto que es Y Lo llamo X Lo llamo X Esto es la función Ahora Yo a esto lo derivo Lo derivo respecto a X ¿Y cómo derivo esto? Y bueno Son dos funciones Que están ¿Cómo vamos a derivar? Aplico álgebra de derivadas Que recién les mostré Entonces mi función Era 2X Sobre X Menos 1 Yo quiero derivar eso Lo derivo Y que me queda La derivada del numerador 2 Por el denominador Sin derivar Menos Esto sin derivar Por esto derivado Esto derivado Es como la suma De dos funciones Donde por un lado Tengo una función X Y por el otro lado Tengo una función Que es constante ¿Sí? Voy a escribir acá Esto que está acá abajo Lo voy a llamar G de X X menos 1 Esto es igual A una función Vamos a llamar L de X Más T de X Son dos funciones Una es una función lineal Y la otra Es una función constante Entonces habíamos visto Que para derivar esto Yo tengo que derivar esto Y derivar esto Si yo derivo esto Yo obtengo Un 1 Y si derivo esto Obtengo un 0 Porque es un valor constante Entonces la derivada De X menos 1 Es 1 Yo lo multiplico Por 1 Sobre X menos 1 Al cuadrado Uno puede empezar A operar Y directamente Esto te queda 1 sobre X menos 1 Al cuadrado No Menos 2 Menos 2 Sobre X Acá dos por X Y dos por menos 1 Menos 2 2X Menos 2X Se me van Y me quedan únicamente Menos 2 Sobre X Menos 1 al cuadrado ¿Estamos? Y esto es la derivada De esta función Que era la inversa De mi otra función Y esto es la derivada De una parte inversa Gaby ¿Puedo repetir Como hiciste? Disculpa que No me di cuenta mucho ¿De qué parte? ¿De toda la derivada O la inversa? De toda la derivada No, no, no De toda la derivada De toda la derivada Bueno Bien Vamos por parte Llamémosle Y no A menos como Yo llamo G De X A 2X Y H De X A X-1 ¿Estamos? Voy a hacer esto primero Para que se entienda bien Voy a derivar Primero este G Prima De X Es igual a 2 ¿Estamos? La derivada De esta función Es 2 Ahora H Prima de X Es igual A qué cosa Y H De X Yo la puedo considerar Como L De X Más T De X ¿Qué le quiero decir Con esto? Es una suma Dos funciones Esta función De X Y esta función Es menos 1 Y H Prima de X Es L Prima de X Más T Prima de X ¿Estamos? La derivada De X Es 1 Y la derivada De una constante Es 0 Entonces en definitiva La derivada Esta De X Menos 1 Es 1 Ya derive Mi numerador Y derive Mi denominador Ahora hago La Aplico Algebra De derivadas ¿Qué me decía La algebra De derivadas? Me decía Lo siguiente Me decía Una función De X Prima Es G Prima de X Por H De X Menos G De X Por H Prima de X Sobre H De X Al cuadrado Y bueno Y ahí empiezo Como a reemplazar Si G Prima de X Es 2 Entonces ¿Qué me queda? Me queda 2 Por Que es H de X X Menos 1 Menos Que es G de X 2 por X Que es H prima de X Es 1 Sobre H de X Al cuadrado Que era H de X Esto Entonces me queda X menos 1 Al cuadrado Y bueno Y acá Como yo le digo Uno puede Entrar a jugar Un poquito más Con la matemática Y llegar a ser 2 por X Menos 2 2 por X Menos 2 X Es 0 Entonces me queda Menos 2 arriba Y abajo X menos 1 Al cuadrado No Si, si Ahí entendí Gracias De nada Bueno Bueno Lo último Es derivadas Sucesivas De la parte De álgebra De funciones Bueno Terminando Con el tema Nuevamente Lo mismo La recíproca De unas funciones Estas funciones Da vuelta La recíproca No sé cómo se escribe Pero bueno La recíproca De eso Voy a poner R Es X menos 1 Sobre 2X Y acá lo mismo Tengo que aplicar Álgebra de derivadas Y obtengo Otra función Que va a ser La derivada De la recíproca De esta función ¿No? Sí Igual Ahí En el aula virtual Hay un archivo Que dice Que La derivada De una recíproca O sea De 1 sobre G Es G Menos La derivada De G Sobre G Al cuadrado Claro ¿Por qué? Porque viene De álgebra De derivadas Fíjate Yo tengo esta función Acá hay dos formas De poder hacer esto Pero hagámosla Con álgebra Con álgebra De funciones Con álgebra De derivadas Perdón Álgebra De derivadas ¿Sí? ¿Cómo es esto? ¿Yo qué hago? Lo mismo G de X Es 1 Es 1 Y H de X Es igual a X Entonces ¿Qué prima de X? Es 0 La derivada de una constante es 0 H prima de X Es igual a 1 Entonces Aplico La derivada La álgebra De derivadas Para Una función Que tengo en el numerador Y otra función Que tengo en el denominador Entonces ¿Qué hago? Me queda Y prima Es igual A Era el numerador derivado Que es 0 Por el denominador sin derivar Que es X Menos El numerador sin derivar Por el denominador derivado Sobre El denominador elevado al cuadrado Y esto es igual a Menos 1 sobre X al cuadrado Si yo quiero esto generalizar Bueno Como esto es válido Para 1 sobre X Yo puedo generalizarlo Entonces ¿Qué puedo decir? Yo tengo una función F de X Igual a 1 Sobre G De X Entonces F prima de X Es igual a Menos 1 Sobre G De X al cuadrado Es exactamente Eso Pero al fin y al cabo Una función recíproca Tiene el álgebra de derivadas Por eso es que a veces No agarren estas reglas Por eso por ahí no me gusta dar esto No agarren estas reglas Porque Esto es muy Muy mecánico En cambio aplicando El álgebra de derivadas Salen estas reglas ¿Sí? Vieron Acá yo lo acabo de mostrar Yo apliqué el álgebra de derivadas Sería esto Esto lo generalizo Y llego a esto Pero al fin y al cabo Acá hay Otra propiedad Y bueno Llega a esto Claro Sí, se han tenido Gracias Bueno, lo último Y esto es la parte práctica Y esto es lo más difícil de derivadas Bueno, por un lado De tanta práctica Después ya van a saber bien Cómo aplicar las tablas O sea, después de tanto Uno practica en ejercicios Ya sabe de memoria Seno de x La derivada es el coseno de x De coseno de x En menos seno de x De x al cuadrado Dos por x Y así De todo, ¿no? Ahora Para derivadas sucesivas ¿Cuál es el concepto? Y yo tengo una forma de hacerlo Capaz medio distinto A lo que le dan los profes O bueno Como lo pueden ver en el libro Donde inclusive La definición que yo les voy a mostrar No es tan Tan matemática Pero sirve como para entender La parte práctica ¿Qué me dice la derivada sucesivas? Yo puedo tener funciones compuestas ¿Sí? Varias funciones metidas una en otra Entonces Todo eso no es una función fácil De derivar Hay toda una demostración matemática Que yo puedo agarrar Pedacito por pedacito Derivarlos Multiplicar todo Y eso me da la derivada total ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense que yo tengo F De g De h De x ¿Qué es esa cosa tan rara? Y es una función f Que a su vez tiene otra función g Que a su vez tiene otra función h De x Yo si quiero derivar Todo esto Eso que está ahí Es lo mismo que Primero derive h Después lo multiplique Por g Me voy a quedar sin lugar Que primero derive h Que después lo multiplique Por g De h De x Lo derive Y que después Multiplique F De g De h De x Como le digo Esto no es tan En los libros Capaz no lo vean así Pero ¿Qué les quiero decir con esto? Y les voy a poner una forma práctica Y que para mí Lo más fácil de aplicar Derivada sucesiva Lo que yo hago es Desmenuzar a todas las funciones Viendo Desde la función más elemental Hasta las otras funciones que tengo Voy derivando De partes Y después todas las multiplico Y eso me da la derivada De todas estas funciones ¿Estamos? Lo voy a mostrar más con un ejemplo Directamente Y ahí capaz Se entienda mucho mejor Bien Tengo una función f de x Que es igual Al logaritmo neperiano De x más 3 Al cuadrado Menos 5 Y yo le digo a usted Bueno Deríbeme ¿Cuál es la derivada de eso? Y no hay una regla No hay una tablita Que te diga ¿Cuánto vale esa derivada? Entonces ¿Qué hacemos? Y es lo que yo le digo Bueno Agarremos Por partes Y empecemos A cambiar variables ¿Qué es lo que hago? Primero hago y digo Bueno F De A Igual al logaritmo neperiano de A ¿Qué es acá? Yo estoy diciendo Que A Es igual A x más 3 Le va al cuadrado Menos 5 ¿Estamos? Lo que hice acá Fue un cambio de variable O sea Todo esto que está acá Lo llamé A Ya van a ver por qué Lo que está acá Lo llamé A Que es esto Bueno Por un lado La derivada de esto Yo tampoco la sé De x más 3 Yo podría aplicar un poquito acá Y hacer x cuadrado Más 2 por x por 3 Más 3 al cuadrado Pero Lo que voy a hacer mejor Es lo siguiente Voy a seguir metiendo más Variables Voy a decir ahora A A A Lo puse en función de B Acá A está en función de x Yo ahora lo que hice es A Lo pongo en función de B ¿Y B qué es? B Es igual A x más 3 Y dice que acá está B al cuadrado Entonces B es x más 3 Y acá ¿Qué hice yo? A B Lo puse en función de x Entonces lo que yo hice es Definir una nueva función Esta es mi función h de x ¿De acuerdo? Lo que yo puse hoy acá Genérico Esto es h de x Esto es g de h Porque me dice g de h De x Y esto que está acá es F De g De h De x Esto Lo otro Como forma genérica Acá les muestro bien Entonces ¿Qué hago ahora? Empiezo a derivar Cada uno Voy a derivar esto Primero Voy a hacer La derivada De B De x Respecto de qué? De x Y esto yo sí lo sé derivar Esto es una función Lineal Más una constante La derivada De una función lineal Es uno Esta derivada De una constante Es cero Entonces Cuando yo derive A B de x En función de x Me devuelve uno Eso por un lado Ya derive esto Esto lo hice Ahora voy a derivar esto ¿Qué sucede? Voy a derivar A Que está en función de B Respecto de B No respecto de x Respecto de B Porque acá la variable Que yo tengo es B No es x ¿Y cómo yo derivo esto? Y esto es la derivada Perdón Esto es una función cuadrática Y una constante La derivada De una función cuadrática Habíamos visto Era dos por B Entonces esto Me queda Dos por B Y la derivada De una constante Es cero Entonces Esto que está acá Me queda dos por B Entonces Ya derive esto Ahora que me queda Me queda esto último Esto F de A Es logaritmo de primera A Entonces Entonces la derivada De F de A Respecto a A Realmente A Acá es la variable Que yo estoy derivando Y habíamos visto Que la derivada De logaritmo neperiano Era uno sobre O sea Logaritmo neperiano de x Acá sería logaritmo neperiano de A Va a ser uno sobre A Entonces esto me queda Uno sobre A Y ahora que hago Bueno Multiplico esto Con esto Con esto Y toda esa multiplicación Va a ser La derivada de esto Borro todo Y termino el ejercicio ¿Cómo me queda ahí? Me queda entonces Que hago Uno sobre A Por Dos por B Por Uno ¿Estamos? Ahora Pero para Yo ahora lo que tengo que poner Esto es en función de x Entonces ¿Qué hago acá? Bueno Coloco A y B Como tenía yo En función de x ¿A qué era? Y bueno A era B al cuadrado Menos 5 ¿Se acuerdan? Y acá me queda Dos por B Y B ¿Qué era? B era x más 3 Entonces esto me ha quedado Por 2 Sobre x más 3 Al cuadrado Menos 5 Y eso que está ahí Es f Prima x De mi primer función Que era un logaritmo Neperiano De una cosa rara Me quedó eso La derivada es eso Y bueno Y ahí quedaría O sea No habría que seguir operando Entonces Esta es la forma De operar derivadas Sucesivas Esta función Era bastante Fácil O sea Fácil Puedo tener Muchísimas otras Variables más Yo acá definí A y B Nada más Podría definir A, B, C, D, E Las veces que quiera Y dentro de cada una Capaz de aplicar Una álgebra De derivadas Esta es como Un poco Más simple Lo hiciste Para hacer Nada Después de tanta práctica Van a ver que esto es fácil Esto sale enseguida Bueno 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 No sé si se entendió Quieren que repita Algún tema Esto sería Todo lo teórico Mañana Práctico a full Mucho ejercicio 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 Gaby Antonio Te pregunto ¿Eso es la regla De la cadena? Claro Esta es la regla De la cadena Derivadas sucesivas O regla de la cadena Vamos a aplicar Derivadas sucesivas Que es el principio Que tiene la regla De la cadena Bueno No sé si tiene alguna duda Consulta Voy a cortar el video No sé si tiene alguna duda